Para mí hay días que tienen más de 24 horas. Hay mañanas que sé a la hora que salgo, pero no a la hora que voy a volver. No sé, puedo tener reuniones, sesiones de fotos y luego terminar presentándome. Durante toda mi carrera profesional he conocido actrices, modelos, fotógrafas, directoras de cine, mujeres fuertes e inspiradoras que han sabido cumplir sus sueños. Intento dar la mejor versión de mí misma en todos los eventos que tengo en el día. Por eso apuesto por looks que encajan tanto en un evento como, por ejemplo, en una cena. Por eso elijo los panties 10 de Soleil de Dean, porque no se ven, unifican mi color y me permiten lucir tiernas bronceadas durante todo el año. Somos fuertes, poderosas y podemos conseguir lo que nos propongamos. Si tú también te sientes identificada, únete conmigo a la revolución de la vida.